Este falso, voy a recordar cómo era antes el presidente en funciones decidía quién iba a ser su sustituto, su sustituta, en este caso no fue así. Yo no fui el que decidió, no hubo dedazo, porque eso se olvida. Y fue la gente, por lo mismo, esto para los jóvenes. Si se tiene que tomar una decisión, lo mejor, para no equivocarnos, es preguntar. Tiene que preguntarle al pueblo. Esa es una lección. Lo otro, tuvimos la suerte, la dicha de que el pueblo eligió muy bien. Esa es otra prueba de que el pueblo, aunque no les gusta a los conservadores que se sienten sabiondos, el pueblo es sabio, el pueblo sí es sabio, se equivoca menos, tiene un instinto certero, sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Entonces eligió muy bien. Lo otro es que yo no quiero ser líder moral, ya lo he dicho muchas veces, ni jefe máximo. Gracias. Gracias.